Voy a empezar el video diciendo directamente el Galaxy Tab S9 Ultra es una mejor tableta que el iPad Pro M2 Viéndolo así objetivamente en un vacío spec a spec, es una mejor tableta Tiene una mejor y más grande pantalla con menos marcos Tiene mejores cámaras por el frente, mejor batería, mejor multitarea Empieza con más almacenamiento y aparte tiene un puerto de micro SD para agregarle más memoria después Aparte es resistente al agua y te incluye la plumita, no te la venden aparte Hay varios puntos a favor del iPad también como el hecho de que tiene un mejor procesador El M2 está impresionante, tiene más soporte para aplicaciones profesionales Tiene mejores bocinas el iPad, aunque las mejoraron en el Samsung En mi opinión sigue ganando en las bocinas del iPad, están muy muy bien Y tiene un mejor puerto también por ser Thunderbolt Pero la pregunta real no es cuáles mejores, cuál comprarías y por qué ¿Por qué el iPad es la tableta más popular del mundo cuando existen tabletas que claramente tienen mejores especificaciones y hardware? La respuesta es complicada y la voy a intentar contestar mientras comparamos las dos mejores tabletas del mundo Porque sí son las mejores tabletas del mundo En realidad si estás considerando comprar cualquiera de estas, con la que sea te va a ir muy bien Están increíbles las dos Pero hay muchas variables intangibles y no todo es tener más o menos RAM en tu tableta Quiero empezar con el formato porque son muy distintos El iPad es más cuadrado como se ve aquí Y la Tab S9 Ultra tiene un aspecto 16 a 10 Lo que lo hace más horizontal y más adaptable como para video La Samsung está hecha para usarse en mi opinión 90% en este modo horizontal Tiene más espacio para multitarea, pesa menos cuando lo estás agarrando en la mano Y es mejor para dibujar Si la tienes en vertical esta tableta está cómicamente grande O sea parece que estás agarrando un monitor en tus manos No es muy cómodo agarrarla porque todo el peso está hacia arriba Aunque está increíble consumir Instagram y TikTok Prácticamente la mejor experiencia para consumir Instagram y TikTok en el mundo En cuanto a productividad si la tienes en vertical no es muy práctico Y aparte en horizontal tiene el modo DeX que prácticamente lo hace una laptop o una Chromebook Está increíble lo que puedes hacer en esta tableta Y me gusta el aspecto también para consumir video Tienes menos barras negras a comparación de ver una película en el iPad O sea el tamaño de video si es que lo comparas en las dos tabletas Tienes mucho más video y una experiencia más inmersiva en el Galaxy Tab S9 Ultra Pero también por estar más grande y larga la tableta es más difícil de guardar No entra en todos lados Batallo menos para acomodar el iPad de 12.9 pulgadas en mochilas y hasta en escritorios El iPad se presta más para estar rotándolo y cambiándolo de orientación Dependiendo de qué quieres hacer Se siente muy útil de las dos orientaciones Vertical y horizontal Y no te pesa tanto de ambas maneras Creo que es un poquito más cómodo en lo vertical Y este formato más cuadrado es literalmente un canvas Está más cool también para dibujar Es más cómodo porque tiene más o menos las dimensiones de una libreta De un papel Entonces para los que dibujan o toman notas Es más cómodo en el iPad Pero yo siento que el iPad sufre un poco en productividad En mi opinión Aunque sí tiene multitarea y puedes tener múltiples apps abiertas al mismo tiempo Está el Stage Manager para tener muchas ventanas y apps al mismo tiempo Pero no se le acerca ni tantito a Samsung DeX que se siente como una computadora Acá todavía se siente como una tableta jugando a ser computadora Si eres un power user de multitarea y tienes muchos exceles y presentaciones abiertas al mismo tiempo Definitivamente Samsung lo hace mejor Es el mejor híbrido tableta laptop que el iPad Pero lo que hace mejor el iPad de mi experiencia utilizando los dos Es lo bonita que está la interfase Cuando mueves el trackpad se iluminan las cosas Y el cursor cambia de forma dependiendo de donde estés Lo fluido que están las animaciones Lo bien optimizado Todo corre, todo se abre en un segundo Puedes fluir entre aplicaciones como si fuera agua con el trackpad Está demasiado bien optimizado el sistema Y se nota En la Galaxy Tab S9 Aunque corre con ese procesador que tiene muy muy bueno De repente si aplicaciones se tardan O algo pasa raro o la orientación cambia Y como que la experiencia no está tan fluida Si le diera un 100 a Apple en fluidez El Samsung está por ahí en un 89 Pero no solo es lo fluido del software de Apple Que lo hace una experiencia increíble Hay muchas aplicaciones que no existen en la App Store No existen para Android Y esa es una de las razones por las cuales gente Aunque está mejor en especificaciones Se van por el iPad Porque si eres artista, diseñador gráfico, arquitecto Músico, videógrafo Casi casi cualquier carrera creativa El iPad tiene mejor aplicaciones Con el simple hecho de que en tabletas Android No hay Photoshop Hay un Photoshop Express súper limitado Que no funciona bien El iPad tiene Photoshop completo Tiene Adobe Illustrator Procreate Affinity Designer Logic Pro DaVinci Resolve Y muchísimas otras Si eres un creativo Casi casi estás obligado a comprar un iPad Si existen alternativas en Android Está LumaFusion Si quieres editar video Y hay unas apps buenas de dibujo No tan buenas como Procreate Pero hay buenas alternativas Pero si vas a utilizar las aplicaciones más importantes De la industria de Adobe y DaVinci Es por acá en el iPad Y hablando de dibujar Me gusta que Samsung te incluye la pluma gratis No me gusta que no te incluye el cargador A pesar de que tiene una carga rápida de 45 watts Que es bastante más rápido que el iPad Tienes que comprar el cargador Y Apple sí te incluye el cargador con el iPad Pro Y en el iPad me gusta más que el Apple Pencil Descansa en la parte de arriba En la orilla Y como que no estorba tanto con las fundas O cuando lo tienes en la mesa No me gusta tanto que la S Pen La tienes que poner en la parte de atrás A pesar de que ya cargan las dos orientaciones Y tiene estos imanes aquí en la orilla No me encanta que la tienes que poner atrás En cuanto a latencia y esas cosas Esta placa es de 100 mil suscriptores Me la dio hace un par de años YouTube Y ya tengo el espacio en la pared para ponerla del millón Necesito tu ayuda Por favor suscríbete al canal aquí abajo Deja un like en el video Toda ayuda Ahora sí, continuamos Las dos plumas están muy bien Son muy buenas en la latencia Las dos tienen el modo de hover Donde antes de tocar puedes preseleccionar cosas Y después ya entrar a hacerlo Técnicamente la S Pen de Samsung Tiene un par de funciones ahí adicionales Pero nunca las he usado Y no las he encontrado mucho uso Entonces yo los calificaría igual en ese aspecto Y en cuanto a accesorios Está increíble el Magic Keyboard Cómo flota aquí el iPad Me encanta que se pega con imanes Y lo puedes quitar fácilmente Y usarlo como tableta Y se queda aquí como el stand Y lo colocas otra vez Y ya estás tecleando otra vez El hecho de que se ilumina el teclado Y tiene un increíble trackpad En combinación con el software Es una experiencia muy cool este paquete Desafortunadamente el precio está increíble también Ya si estás comprando el iPad Más el Magic Keyboard Te cuesta casi igual que una MacBook Entonces se pone medio dudoso ahí Pero de que está increíble Este paquete está impresionante Samsung tiene también buenas fundas y accesorios Pero nada tan mágico como el Magic Keyboard Valga la redundancia Ahora la Tab S9 Ultra Tiene el Snapdragon 8 Generación 2 Que es un increíble procesador Todo vuela y lo hace muy bien Si me pongo técnico El M2 de Apple está todavía más impresionante Tiene más poder Más rápido Pero en realidad A estas alturas de rendimiento En una tableta Para el 95% de personas No creo que haga diferencia Si necesitas más poder El M2 ahí está Y tú sabes quién eres Pero los dos están impresionantes Y eso me lleva a la otra razón grandísima Por la cual la gente se va por el iPad A pesar de que hay mejores especificaciones En algo como esta Samsung Y es por el famoso ecosistema de Apple Si ya tienes iPhone y Mac Y andas buscando comprar una tableta Es la opción lógica Va a funcionar mejor con tus otros dispositivos Se va a integrar mejor a tu vida Ya conoces el sistema operativo Se va a cargar toda tu información Y tus contrasones de Safari Y iCloud Y va a funcionar AirDrop en todos lados Y es una mejor experiencia Pero que si no te dedicas a un trabajo creativo Que si no estás tan sometido al ecosistema de Apple Quizás solo tienes un iPhone y ya O tienes un teléfono Android Y trabajas en una Mac O tienes todo Android Si quieres una tableta para la escuela Para el trabajo Quieres hacer Excel Presentaciones Checar correo electrónico Ver películas en el avión Y entretener a los niños en la casa Aquí la decisión está más pareja Y me inclinaría más Hacia la Samsung Tab S9 De mi experiencia de utilizar estas dos tabletas Me gustó más la Tab S9 Ultra Como para lo que yo llamo uso general Creo que es mejor para trabajar Se siente más como una laptop En esos momentos que quiere ser muy productivo Y para ver contenido está más increíble que el iPad Francamente yo todavía no puedo creer que puedo sacar esto en el avión Y tener una pantalla de casi 15 pulgadas OLED 120 Hz 900 nits Y ver películas con esos negros perfectos Es una experiencia audiovisual increíble Es una chulada ver contenido en esta pantalla Si tienes espacio en la mochila para llevarla No significa que el iPad tenga una mala pantalla Está muy buena de hecho y tiene más iluminación Pero es mini LED Y el Local Dimming Zone Lo hace bien pero no son esos negros perfectos Como en la Samsung Ahora si sí estás en el ecosistema de Apple Y tienes todo Apple ¿A poco es tan buena esta Samsung Como para sufrir y no tener AirDrop FaceTime, iCloud Y toda tu información rápida y sencilla? La neta no El iPad Pro M2 te da yo creo el 90% De la experiencia de Samsung Pero reteniendo el ecosistema Si es lo que disfrutas Y estás cómodo Vas a tener un mejor tiempo con el iPad Pero eso es para uso en general Si quieres la tableta para trabajar Y entretenimiento Y un poquito de todo Vamos a decir que solo quieres una tableta Para ver contenido Específicamente una tableta Para ver películas, series Redes sociales, videojuegos Aunque estés en el ecosistema de Apple Yo te recomendaría la Galaxy Tab S9 Es una experiencia audiovisual increíble Y agarras algo tan grande Y tan delgado Que te sientes como en el futuro Me gusta también que los marcos Son más delgados Y tener todo esto en tu mano Me ha sorprendido Lo agradable que es utilizar esta tableta Yo por ejemplo A pesar de estar completamente sumergido En el ecosistema de Apple Tengo iPhone Tengo Mac Tengo Apple Watch Me voy a llevar la Galaxy Tab S9 A mi siguiente viaje En vez del iPad La tengo al lado de mi cama En la noche Para ver contenido en redes sociales Y correos Y otras cosas Disfruto usarla más Que el iPad Pero yo soy un tipo de persona Que no usa mucho su tableta Por eso estoy haciendo Estos diferentes escenarios Porque yo no soy el cliente ideal Para una tableta Pero después de pensar en todo esto Me tomé la libertad De hacer esta pequeña tabla Con mis recomendaciones Dependiendo de Qué hacer con la tableta Y los dispositivos que tienes Claro que es mi opinión Pero si le sirve de algo Aquí está Como dije Si la quieres solo para entretenimiento Te recomendaría la S9 Ultra Sin importar lo que tengas Es una increíble tableta Y una mejor experiencia audiovisual Que el iPad Si la quieres para ver contenido Y aparte trabajar O en la escuela Te recomendaría el iPad Si es que ya estás en el ecosistema de Apple Se va a integrar mucho mejor a tu vida Pero si tienes una mezcla de Android y Apple Aquí se pudiera ir para cualquier lado Creo que me inclino más hacia la S9 Ultra Por el modo DeX para trabajar Y finalmente Sin importar qué dispositivo tienes Y tienes un trabajo creativo Me iría por el iPad M2 En todos los casos Todo el día Es una bestia Con las aplicaciones profesionales que tiene Y el increíble procesador M2 Claro que esta es mi opinión Y estas son las mejores tabletas del mundo Hay iPads más económicos Hay Galaxy Tabs más chicas Y más económicos Pero así es más o menos Como yo veo el panorama De tabletas premium Yo te puedo dar mis opiniones Y mi experiencia de primera mano De probar ambos dispositivos Pero al decidir cuál comprar Se tiene que ajustar a tus necesidades Y lo que tú haces con el dispositivo Espero al menos logré transmitir Algo de eso en este video Y que te haya ayudado De alguna manera a decidir Si es que estás considerando Alguna o el otra Y si solo viniste a ver el video Para ver cuál gana Aunque no está satisfactorio Pues depende Pero si tuviera que escoger Una tableta para darle la corona Creo que me iría por Samsung Aunque no lo crean Apple Ya ponle OLED a los iPads Por favor Gracias por quedarte hasta el final Nos vemos pronto PUSH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!